Si estás pensando en comprar un buen gama media barato que haga de todo que pueda con juegos que cumplan aspectos como una buena autonomía, buena pantalla y que por supuesto tenga un precio bastante asequible y que claramente que sean teléfonos baratos pero con la reciente salida de celulares de gama media cuyos costos son muy elevados nos obliga a buscar estas opciones por esta razón te traigo los gama media más baratos calidad precio que debes comprar si o si en lo que va desde 2023 así que si quieres enterarte de todo esto quédate crack porque ya comenzamos Vale la pena recalcar que no están ordenados de peor a mejor ni de mejor a peor los celulares que te mencionaré valen mucho la pena todos cracks así que empezamos con el real mi 8 es un gama media de hace ya casi dos años y que sigue vigente puesto que con las características que trajo son más que suficientes para brindarte una muy buena experiencia y es que por casi 160 dólares tenemos una buena pantalla con tecnología super amoled algo que por el precio en el que ronda es casi imposible conseguir un igual es evidente que tendremos una experiencia multimedia muy buena crack además tenemos un procesador de gama media como lo es el MediaTek Helio G95 que sigue la línea del mítico Helio G90T estoy seguro que va a poder mover casi que cualquier juego también con la mayoría de aplicaciones crack así que es una muy buena opción en cuanto al rendimiento por otro lado las cámaras que no son las mejores hay que tener en cuenta el precio claro está y creo que es muy superior a varios teléfonos los resultados van a ser muy aceptables si recuerden el precio de Socrates así que tampoco hay que ser muy exigente la versión en la que podemos conseguir el más o menos este precio es de 4 y 64 gigabytes la batería de este teléfono es de 5000 mAh suficiente para el día completo de uso así que si estás buscando un buen gama media barato está muy presente este real mi 8 y pero también presta la atención a este que te voy a recomendar ahora pero si lo vamos a subir el rango de precio que va a llegar hasta los 240 dólares más o menos y te traigo el Moto G82 aunque ciertamente se puede conseguir este teléfono un costo mucho mejor de igual manera es un buen gama media que da la pelea con su buena cámara que trae estabilización óptica a diferencia del otro algo bastante importante a la hora de tomar fotos nítidas y grabación de vídeo sin tantos sobresaltos el sensor principal es de 50 megapíxeles hecho por Sony además por otro lado el rendimiento está a cargo del Snapdragon 695 que es un buen procesador y creo que lo podrá con la mayoría de juegos además tenemos una batería de 5000 mAh pero no solo se queda un buen rendimiento buena cámara y buena autonomía puesto que también complementamos todo esto con un panel muy completo que ya es prácticamente el típico de gama media hoy en día y es un panel Super AMOLED con 120 Hz de tasa de refresco así que la experiencia que nos podrá dar este teléfono de Motorola va a ser muy completa y significativa así si te está gustando el vídeo déjamelo saber con tu gran like y suscríbete para que no te pierdas los próximos vídeos que están por salir donde te recomiendo más teléfonos baratos que sí valen la pena el Poco X5 Pro es un teléfono un buen teléfono aunque ahora mismo está bastante alto su precio en aproximadamente 345 dólares pero creo que sí me lo valen la pena porque tenemos mejoras notables con referencia a su antecesor aquí tenemos una potencia muy superior gracias al Snapdragon 778G con una buena pantalla con un AMOLED y 120 Hz además 5000 mAh de batería así que es un teléfono bastante completo además de que está bastante optimizado cosa que sorprende para bien ya que casi siempre los teléfonos recién salidos por parte de Xiaomi tienden a presentar más buds y con el tiempo es que van optimizándolo poco a poco en este caso la cosa mejora y desde ya vamos a tener un teléfono con buena fluidez así que creo que el precio es justo esperemos que siga bajando eso sí y se vuelva mucho más asequible así que lo recomiendo de todas formas Kratz aumentando un poco más el precio tenemos un celular gama alta con precio de gama media por así decirlo y es el Realme GT2 un teléfono brutal que ronda casi los 370 dólares en la actualidad pueda que en tu país esté más barato o quizás más caro pero realmente es un telefonazo prácticamente de gama alta ya saben AMOLED 120 Hz pero tenemos 1300 nits de brillo una cifra bastante generosa las cámaras pues también están estabilizadas ópticamente un plus muy bueno los materiales de construcción son los que quizás no cuadran mucho son el típico plástico el rendimiento sin duda es brutal de eso sí no hay duda y es el Enadron 888 el procesador que trae incorporado este dispositivo así que va a poder con todo lo que le pongas Kratz además tenemos altavoces duales además tenemos altavoces duales Hi-Res 5000 mAh de batería con carga rápida de 65W lo mejor es que es un teléfono muy fluido Realme tiene una de las capas de personalización más estables del mercado así que la experiencia que va a brindar es muy satisfactoria si tienes el dinero ahora mismo no dudes en adquirirlo la verdad no te va a decepcionar en nada pero si quieres algo mucho más barato de unos 200 dólares por allí entonces te recomiendo el Redmi Note 10 Pro un gama media completo que ya he recomendado en muchos vídeos y es que porque realmente lo vale todo es un buen gama media completo hace buenas fotografías algo que sorprende mucho en su rango de precio además de que le podemos meter la G-Cange lo que le daría otro nivel más el rendimiento es bueno puede con algunos o con la mayoría de juegos pesados de la actualidad la batería ayuda también a usarlo todo el día prácticamente así que más o menos su precio ronda los 200 dólares realmente lo recomiendo mucho Kratz si lo piensan comprar es la verdad no los va a decepcionar nada ahora te pregunto a ti cuál te comprarías o cuál debía incluir en este top yo los estaré leyendo y respondiéndoles a todos suscríbete si aún no lo has hecho Kratz deja tu gran like también y nos vemos en la próxima Dios los bendiga a todos